Estamos viendo el Parque Walters en Philipsburg, Nueva Jersey, donde este fin de semana inicia la Liga Hispana de Easton. Tenemos 17 equipos este año. Estamos cubriendo todo Lehigh Valley y parte de Nueva Jersey. Los partidos arrancan a las 8 de la mañana con Heredia y el Monteca Athletic Club. Liga de Quito y Rebels sellan la primera jornada de partidazos. Cabe mencionar la importancia de mantener la distancia si van a los Juegos. Las medidas que estamos tomando para el coronavirus son todas las medidas que nos está diciendo el Estado que tenemos que tomar. El tratamiento social, la mascarilla. La entrada del parque está ubicada en la esquina de la calle Linn y Kegel. Apoyen sus ligas locales.